Yo, Joel y Randy, armado y peligroso, este es nuestro tiempo, pa' Full record No me voy a dejar vencer por la envidia Seguiré cantando sin temor a nadie Bailé, y que cante, y no me ha suelto A mi manera, no a tu manera, esta es la manera, la fórmula perfecta A mi manera, no a tu manera, esta es la manera, la fórmula perfecta No me vas a elojar, si lo mío te activa, correr por la mía Ven, sígueme, esta no está loca, si lo mío te activa, cual carajo la envidia Es que lo mío es sensual, controversial, sé quién provoca que allá abajo te acicales Si tú te atreves, dale y sal, con problemas mentales Yo no tengo que decirle nada, usted misma ve como sus amiguitas Los celos, y varios panas también No hable mierda, déjate de jodienda No se vaya a quitar, que pal de llagos, armados y peligrosos Armados y peligrosos Nosotros somos del 2021 Bailé, y que cante, y no me ha suelto A mi manera, no a tu manera, esta es la manera, la fórmula perfecta Somos real, y lo que digo, lo digo en la cara Párate un minuto, escúchalo mi guaymama Sé gente como tú, también que estás con jodias ranas Cusano, ¿y cómo trataste de tirar la mala? No eres bienvenido en mi nuevo edificio No hay working, no hay torque, por qué bregaste por ti Yo si he partido más de mil darios No necesito escribir pa' matar la liga Dejar que la gente te cita Te pasé por el lado Bien huele Javi, dile que voy para otra ronda Un nuevo selfie Joel y Randy Hay que poner los hormonas malo un poco, ¿viste? Armados y peligroso Full record Blast DJ Ken Text Jenny Mr. Green Like Music, viene y eso va así. Welly, un unión, labor universal. Directamente desde el laboratorio. Yo, Welly, Randy. Son yo, Welly, Randy. Ay.